Este viernes 11 de septiembre, en Madrid, España y en San José, Costa Rica, se emitieron dos sentencias judiciales relevantes, aunque diferentes en sus alcances, que señalan algunas de las posibles rutas de la justicia para Nicaragua. En España, la Audiencia Nacional emitió una sentencia condenatoria por 132 años de cárcel contra el coronel del ejército salvadoreño Inocente Montano, culpable por la matanza de cinco sacerdotes jesuitas españoles que fueron asesinados en la UCA de San Salvador en 1989, donde también mataron a un sacerdote salvadoreño y a una trabajadora salvadoreña y a su hija. Entre los sacerdotes asesinados estaban el entonces rector de la UCA del Salvador, el padre Ignacio Ellacuría, y el exrector del Colegio Centroamérica y de la UCA de Nicaragua, el padre Amando López. Después de una espera de 31 años de impunidad ante un proceso judicial que no prosperó en El Salvador, el coronel Montano fue juzgado en España tras ser extraditado desde Estados Unidos, en tanto otros 13 altos exmilitares salvadoreños señalados por la matanza están protegidos en su país por la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo día, en Costa Rica, un tribunal de conciencia convocado por la Fundación Arias condenó al Estado de Nicaragua por torturas y actos de violencia sexual ejecutados contra 18 víctimas, mujeres y hombres, en una sentencia que tiene implicaciones políticas aunque carece de efectos jurídicos vinculantes. En ambos casos, en el juicio en España y en el Tribunal de Costa Rica, participó la abogada internacional Almudena Bernabéu como representante de los familiares de las víctimas en Madrid y como jueza de conciencia en San José. La doctora Bernabéu, originaria de Valencia, España, es la directora del Centro Guernica para la Justicia Internacional y ha litigado en otros juicios de gran trascendencia, como el del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en su país en 2013. También participó en Chile en 2018 en el juicio que culminó con la condena de nueve militares por el asesinato del cantautor Víctor Jara ocurrido en 1973 en los primeros días del golpe del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende. Unas horas antes de que se conocieran las sentencias de este viernes en Madrid y en San José, conversamos con esta abogada internacional sobre cómo se someten ante la justicia los crímenes de lesa humanidad y las posibles rutas de la justicia en Nicaragua. Y esto fue lo que nos dijo. Doctora, ¿cómo se someten ante la justicia los crímenes de lesa humanidad? Me refiero a crímenes que se ejecutan en el contexto de regímenes políticos dictatoriales en los que existen mandos de los que dependen las órdenes de matar, de reprimir, de torturar. ¿Estos juicios son contra los responsables políticos o contra los perpetradores individuales? En realidad, un poco las dos cosas. Es decir, la comisión de crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos, aunque inicialmente se buscó responsabilizar a los estados, digamos que la evolución del derecho penal internacional ha ido en aras de no solamente responsabilizar a los estados, sino responsabilizar a los individuos. Es decir, cuando uno mira las convenciones de Naciones Unidas, que han catalogado desde la desaparición forzada, la consolidación del crimen de lesa, se habla siempre de la responsabilidad del Estado. Y se entiende que responsabilidad que reside en las manos de quienes lo representan, como funcionarios políticos, miembros de las fuerzas armadas, etc. Pero creo que con el tratado se evoluciona, y creo que fue un avance con el tratado de Roma, que constituye la Corte Penal Internacional, donde se va detrás o se busca la responsabilidad del individuo, a cualquier nivel. Hablamos de autorías, como se conocen en nuestros países materiales, o de autorías intelectuales, es decir, personas que ocupan altos cargos, o del Ejército, o de los propios gobiernos, pero también autores, digamos, quienes disparan o quienes cometen el acto criminal. Los dos son posibles, tanto como yo decía, perdón, en tribunales nacionales como internacionales. Y en su experiencia como jurista, litigando y llevando estos crímenes ante la justicia, tanto en cortes nacionales como en cortes internacionales, ¿cuál de estas dos jurisdicciones tiene más capacidad para impartir justicia penal? En muchas ocasiones se percibe como una dicotomía o como si fueran excluyentes el tribunal regional o el internacional respecto del nacional. La Corte Penal Internacional es un logro extraordinario. Tendríamos que ser muy conscientes todos de la importancia que tiene que esa entidad funcione, que sea independiente, que la dejemos trabajar y que exista, sin nada más como un órgano garante de responsabilidad o garante de que hay una responsabilidad más allá de la responsabilidad, digamos, de un Estado, que se puede ir a por los individuos. Ahora bien, no lo puede hacer todo. Nunca nació para hacerlo todo, ni muchísimo menos, ni tiene la capacidad, no tiene una policía judicial, no tiene, digamos, la capacidad que puede tener cualquier país con sus policías, con sus fuerzas de seguridad, con sus tribunales nacionales para investigar uno de estos casos. Entonces, creo que en un mundo ideal las dos jurisdicciones se articulan en contra de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales de esta gravedad. Y donde hay jurisdicción en muchísimos países, en Latinoamérica, incluso si no queremos salir de la región, digamos que hay muchas jurisdicciones que permiten ponerse al servicio de la investigación y persecución de estos crímenes. Usted está llevando un caso ahorita representando a las víctimas en el que no se pudo hacer justicia en El Salvador por el asesinato de jesuitas españoles, salvadoreños y trabajadoras que fueron masacradas por el ejército en la UCA de San Salvador en 1989. Y está siendo procesado el coronel inocente Montano, quien fue extraditado de Estados Unidos a España. ¿Se hará justicia 31 años después? Bueno, pues quiero pensar que sí, porque tuvimos, ha sido un camino muy largo, sobre todo para la compañía de Jesús y los familiares de las víctimas que estuvieron desde el día uno y que eso siempre me gusta rescatarlo, pues porque es quizá la única razón por la que yo estoy aquí, 31 años después, es porque ellos nunca perdieron la esperanza de obtener una medida de justicia, que para ellos siempre fue a partir de la verdad, a partir de un reconocimiento de que efectivamente las Fuerzas Armadas cometieron ese asesinato, se ordenó y se ejecutó desde las Fuerzas Armadas. Después de todas las vicisitudes, efectivamente, una extradición impensable desde Estados Unidos, un tribunal que se compuso en España en un contexto de pandemia internacional, es decir, con todo lo que hemos visto, sí creo que vamos a ver algo de justicia en ese sentido de verdad que yo decía. Yo creo que la finalidad de las familias nunca fue que una persona estuviera en la cárcel, creo que eso es parte de la legalidad y así ha sido y él permanece en la cárcel y si la sentencia es condenatoria, permanecerá en la cárcel. Pero más allá de eso es que a lo largo del proceso, yo creo, de los días que vimos en junio y julio, en las sesiones de los testigos, pasados 31 años, creo que hubo una medida de verdad muy grande. De manos de testigos, para mí ejemplares, como miembros incluso de las propias Fuerzas Armadas salvadoreñas, que 31 años después hablaron alto y claro de quién y cómo llevó adelante eso, pero también del propio coronel que en su declaración, a preguntas de su abogado, como en su última palabra, que es un derecho que reconoce el sistema español, admitió lo que han venido negando durante 31 años y es que efectivamente las Fuerzas Armadas, en un contexto de reacción ante la acción, digamos, militar y amplia, en un contexto de ocupar la ciudad por parte del Ejército de Liberación, hace el Frente Marabundo Martí de Liberación Nacional, cuando el FMLN intenta ocupar San Salvador, la respuesta de las Fuerzas Armadas es, entre otras medidas, asesinar a los padres jesuitas. Hay otros 15 imputados en este juicio, todos son militares salvadoreños que están protegidos por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que impide su extradición a España para que también fueran sometidos a este juicio. ¿Quedará en la impunidad su responsabilidad en esta masacre? La esperanza para mí es que no quede en la impunidad y es que se haga justicia en El Salvador. Yo creo que al contrario, como nos pasó con el caso de genocidio contra Efraín Ríos Mour, esto vuelve a casa, antes o después vuelve a donde pertenece, que es sin lugar a dudas los tribunales salvadoreños. La situación de El Salvador hoy es muy compleja, pero creo que son conscientes, yo creo, ciertos operadores de justicia de que no se puede seguir adelante sin resarcir de alguna manera a las víctimas, sin tener algo de acción judicial, digamos, o capacidad de trabajar en este sentido nacionalmente. Hay cierta reapertura con el caso del mozote que sigue avanzando. Todo el trabajo está por hacer y está por hacerse en El Salvador, donde están los otros trece involucrados en el crimen, donde están tranquilos, no sé si protegidos activamente, pero al menos ellos se sienten seguros siempre y cuando estén dentro de El Salvador. Creo que es importante que apoyemos y ayudemos a los jueces y a los fiscales salvadoreños a que hagan su trabajo. A lo largo de este proceso también se ha señalado a autoridades civiles y militares de El Salvador como responsables intelectuales de este crimen, como coautores o como encubridores. ¿La justicia penal no llega hasta este nivel de responsabilidad política? La justicia penal, sí, en realidad lo intentamos en España, pero no convencimos a la Fiscalía, o la Fiscalía se opuso, o incluso el juez investigado, el juez de instrucción, no abrió el abanico de responsabilidades a esa autoridad efectivamente civil que tuvo un rol en el encubrimiento. Cuando uno habla de la verdad judicial, que es muy importante, es decir, esa verdad formalizada, hubieron muchísimas instancias a lo largo del proceso, en las sesiones tanto de junio como de julio pasadas, y eso, bueno, además se televisó y ha habido por cuestiones de pandemia, tuvimos esa cuestión privilegiada de que fuera un juicio televisado y de alguna manera más accesible para el pueblo salvadoreño, pero sí se dijo por parte de varios de los testigos, en varias ocasiones se reiteró tanto el rol del expresidente Alfredo Cristiani como de hoy un miembro de la Asamblea o de Nacional que Rodolfo Parker, un abogado, es decir, salieron nombres de personas que tuvieron un rol definitivo en, como decimos siempre en España un poco, en liar la madeja, es decir, en crearse una serie de comisiones y llevar adelante una serie de actos destinados todos a confundir y a eludir, digamos, la responsabilidad que tenían como miembro del gobierno. En este juicio se conocieron más de 7.000 folios, hubo un desfile de testigos, ¿cuál fue la prueba más importante que se presentó en el juicio o el testigo o el perito clave? Son quizá más de uno. Yo creo, es difícil elegir cuando uno espera justicia, que pasen 31 años es a todas luces algo malo, es decir, la justicia tiene que ser pronta y tiene que ser, todos sabemos eso, pero pasado 31 años, y si me permites extraer algo tangible de que pasen 31 años como algo positivo, es precisamente que por ese transcurso de tiempo uno puede tener dos militares que tuvieron un rol, uno desde inteligencia y otro como miembro de la academia militar y por acompañar a los autores materiales, al batallón Atlacate en concreto, que son quienes ejecutan los asesinatos, tuvieron esos dos testimonios y yo pondría quizá una marca, digamos, a la importancia que tiene que un militar contradiga las mentiras de otro militar, es decir, cuando uno no tiene verdad y cuando uno puede confiar en un inocente Orlando Montano, un coronel del ejército contando nada que sea cierto de cómo operaba tener a otro militar de rango que conoce las fuerzas armadas por dentro y que desmiente algunas de esas cuestiones, creo que tiene mucha importancia. Y por supuesto, más entrañable y creo tan importante, el testigo ocular, el testimonio de Lucía y Jorge Cerna, que es la primera vez que en la vida han tenido la oportunidad sin ser coaccionados, sin ser todo lo contrario, queriendo contar lo que vieron y cómo lo vieron. Y peritos, por supuesto, la profesora Terrica, que ha dedicado su vida a investigar los documentos desclasificados, otra novedad quizá de estos juicios, las colecciones cada vez son más amplias, la dificultad de analizarlos mayor, pero ella tiene esa pericia y eso creo que ha contribuido mucho al rigor de muchas de las alegaciones. Usted mencionó hace un momento el caso del general Ríos Montt, que fue enjuiciado en Guatemala, otro proceso en el que también usted intervino como jurista. ¿Cómo se prueba un genocidio? Debo confesar como abogada que cuando accedí a participar en aquel momento en la fase de investigación, en la fase de dotación de prueba que se abría tras el litigio, digamos, tras toda la fase de recursos de la Audiencia Nacional, ese fue el reto. ¿Cómo probamos un genocidio? Que no se había hecho, creo yo, con esa estandarización de la prueba desde el propio holocausto alemán. Entonces, realmente lo que teníamos que probar era intencionalidad, porque la calidad del crimen de genocidio es que tiene uno que probar el elemento subjetivo, es decir, no solamente que se mata o que se asesina o que se masaca, se tiene que probar que se hace con la intención de destruir a un grupo. Y la verdad es que nos comprometimos a hacerlo y lo hicimos un poco de manera creativa, pero fue excelente el resultado cuando conseguimos que profesores, antropólogos, que diría, por supuesto, juristas y activistas guatemaltecos nos permitieran diseccionar a una sociedad el elemento del racismo, la profesora Marta Casaus, es decir, hablar del racismo, hablar de la condición del indígena a lo largo de la historia en Guatemala, de los odios que se han generado y de la cantidad de, incluso, políticas públicas, planes, etc., que se han puesto siempre para obstruir efectivamente que el indígena fuera un ciudadano como el ladino, como el blanco, a pesar de ser mayoritario en número. Fue básicamente a través de opinión cualificada y de estudios realizados y fue muy, muy interesante. En el juicio contra los ejecutores del cantautor y activista Víctor Jara en Chile, que fue torturado y asesinado después del golpe de Estado contra Allende, ejecutado por Pinochet en 1973, sus asesinos han sido condenados 45 años después. ¿Por qué se produce una espera tan larga? Por la misma razón de la que veníamos hablando. En realidad no es una operación militar, pero fue parte de las primeras horas de ese golpe de Estado en el que se detuvo de manera masiva a la población civil, sobre todo a miembros de la universidad. Se les depositó en un estadio. De hecho, no se conoce bien ni la profundidad ni la gravedad de la violencia que se comete en ese primer estadio. Se supo después más del Estadio Nacional, incluso ha habido películas y hemos conocido un poquito más esa realidad, pero de ese Estadio Chile, ese lugar chiquito, en el que no solo el cantante Víctor Jara, sino dos o tres personas prominentes de la Administración Allende acaban detenidos, el grupo de militares y el grupo de conscriptos que operan en esas primeras horas en ese estadio, liderados por Barrientos, a quienes descubrimos en Florida y contra quien llevamos el caso, tuvieron mucha libertad para hacer barbaridades en esas primeras horas. Entonces, creo que eso hizo que naturalmente las fuerzas armadas chilenas e incluso no tuvieran mucho interés en ocultar lo que se hizo en ese estadio. Y sí, y es otra de las, digamos, otras de las experiencias dolorosas, todas lo son, pero de trabajar con la familia de Víctor y con su viuda y sus hijas, que no han cesado ni un segundo de buscar justicia, ni un minuto. Realmente ha sido un esfuerzo extraordinario y fue realmente un honor trabajar con ellas. En la crisis que vive Nicaragua después de la matanza de más de 300 ciudadanos que se ejecutó durante la represión en abril, mayo, junio, julio de 2018, hasta este momento no existe ningún policía, paramilitar o responsable intelectual que esté siendo investigado, procesado o señalado. ¿Existe alguna esperanza de justicia para los familiares de las víctimas, quizás en cortes internacionales? Sí, y debo decir que se está haciendo un esfuerzo que creo que es inicial a toda posibilidad de justicia, se está haciendo un esfuerzo por recopilar la información, por identificar exactamente qué pasó y quiénes fueron los responsables. Cuando a uno le matan a un familiar o a uno lo agreden, naturalmente no se puede hablar de paciencia, pero sí que creo que hay un momento inicial de cohesión y de obtención de esa información que se está haciendo, me consta, en Nicaragua, que la sociedad civil nicaragüense se está organizando y creo que eso creará la base, sin lugar a dudas, y ahí estaremos, creará las bases para procesos, si no en Nicaragua, en otras jurisdicciones, eso antes o después viene. Yo sé que a veces es un proceso lento, pero eso viene y hay mérito para ello. El gobierno de Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma y por lo tanto no se podría recurrir aparentemente a la Corte Penal Internacional de Justicia de la Haya. ¿Hay otras vías para hacer justicia? ¿Puede ser invocado el principio de justicia universal en otros países? Así es. También aclarar que la Corte Penal Internacional no es cierto que porque uno no sea asignatario de la Corte Penal Internacional esté libre de toda responsabilidad. Hay otros mecanismos, otras avenidas, a través del Consejo de Seguridad e incluso de manera unilateral la Fiscalía en la que ellos podrían reservarse o incluso abrir investigaciones preliminares. No ser asignatario no es una carta blanca para que nunca un país sea responsable o sea de interés o se pueda interesar en investigar y en profundizar en lo ocurrido la Corte Penal. Dicho eso, y suponiendo que no fuera el caso, efectivamente, hay un número importante de jurisdicciones nacionales en varios países que permitirían... Las bases jurisdiccionales, digamos, son diferentes. En algunos casos es que se encuentren víctimas presentes. Hay muchos nicaragüenses en el exilio como consecuencia de estos hechos. En otros casos es que alguna persona con responsabilidad también o se encuentre presente o se considere que tiene vínculos con el país. Sería cuestión de analizarlo caso por caso y según los escenarios, pero que hay alternativas sin lugar a dudas. ¿Qué diferencia hay entre estos procesos penales que usted está describiendo y lo que se conoce como justicia transicional, que entre otras cosas busca cómo establecer la verdad, pero no queda claro si realmente se hace justicia? Un proceso de justicia transicional que yo sé que a veces nos le ha estandarizado y habla de varios elementos, pero sí que es un proceso más amplio digamos de transformación de un país. No es igual en ningún... digamos cada país tiene el suyo en función de circunstancias por supuesto políticas, sociológicas, históricas, culturales, pero sí que un proceso completo digamos o intenta lograr tener todos los elementos, ¿verdad? Y los elementos son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esa es la aspiración de un proceso de justicia transicional. no es secuencial, la secuencia tiene que ser siempre la misma, a veces la verdad viene dada por procesos judiciales como ocurrió quizá en Argentina por ejemplo, pero sí es cierto que los casos es solamente un componente de lo que podría ser un proceso más amplio que sí que exige naturalmente que para que ser completo necesita analizar qué responsabilidad tiene el Estado, qué responsabilidad tienen las fuerzas de seguridad, es que hasta qué punto ese Estado ha sido cooptado por ya sea corrupción o sean prebendas de grupos privilegiados. Es decir, hay muchos elementos que requieren una reforma institucional. Este es un proceso más profundo que creo yo que garantiza salud para los países y garantiza democracia y los casos de alguna manera Carlos se convierten en azotes muy serios por alguna razón sobre todo en la región latinoamericana un caso es algo tangible y algo que realmente ha precipitado un caso penal me refiero a uno de estos casos en tribunales ha precipitado cambios esperados por parte de las víctimas y por parte de las sociedades entonces siguen siendo para mí un instrumento muy importante. En Nicaragua se han organizado los familiares de las víctimas en torno a las madres de abril quienes reclaman justicia sin impunidad por la pérdida por el asesinato de sus hijos de sus familiares pero hay otros crímenes como estos que fueron conocidos esta semana en Costa Rica por un tribunal de conciencia en el que usted formó parte crímenes de abuso sexual cometido durante la represión este tipo de crímenes pueden ser judicializados absolutamente y quisiera decir dos cosas la gravedad de los crímenes de violencia sexual específicamente en los que se acometieron en Nicaragua creo que apuntaba a la necesidad de este tribunal creo que ha sido una iniciativa muy importante para contarle al mundo lo ocurrido es muy serio pero creo que también es importante lo absolutamente innovador que es en el sentido de rescatar inmediatamente esa violencia extraerla y analizarla porque en términos generales hemos llegado siempre muy tarde como abogados como investigadores como defensores de derechos humanos a darnos cuenta de ese componente independientemente de toda la violencia generalizada porque creo que es una práctica transversal que ha quedado oculta o ha quedado de alguna manera minimizada en muchas de las investigaciones así que creo que ha sido un esfuerzo notable ¿Por dónde empieza la ruta hacia la justicia? ¿Por una confesión un papel una prueba un pez chico o un pez gordo? Empieza preparando la comunidad o la comunidad de víctimas y la sociedad civil están juntas y están claras de lo que quieren hacer y esa energía que es humana y que creo que la generan solamente quienes pues quienes han sufrido y quienes lo tienen empieza a hacer olas como dicen en Estados Unidos y a partir de ahí empieza a haber justicia y aparece una confesión aparece quien se contradice aparece quien se arrepiente y se puede y se puede llegar a los peces grandes Algunos sectores alegan que en procesos de transición que se dan después de dictaduras criminales como la que hay en Nicaragua estas demandas de justicia sin impunidad deberían de subordinarse a otro tipo de imperativos como estabilidad elecciones para evitar heridas más profundas y confrontación política se puede tener democracia sin justicia ¿cuál es su propia experiencia como jurista frente a estos dilemas? Yo creo que son falsos dilemas la medida de justicia cuando uno analiza que por qué tenemos justicia por qué se insiste en un poder judicial independiente por qué se insiste en leyes y en normas es precisamente para que todos sepamos dónde estamos y a dónde pertenecemos y cómo debemos actuar la justicia se le puede poner una espera se le puede poner como una marca de libro para decir bueno vamos a hablar de unas elecciones vamos a intentar hablar de una negociación política hay miles de escenarios en diferentes países donde se puede preferir y creo que solamente quienes son parte del país y parte del proceso pueden definirlo hay muchas opciones pero nunca nunca abandonar justicia si se empieza ese proceso y a lo largo de ese proceso no se garantiza alguna medida de justicia será incompleto excluirá una parte importante de la población será insuficiente y para mí será débil y se resquebrajará en algún momento ¿qué le recomendaría a los familiares de las víctimas en Nicaragua a las organizaciones de derechos humanos que abogan por una justicia sin impunidad? que sigamos trabajando estamos muy al principio en el sentido de que es reciente la violencia fue un shock creo que más importante en Nicaragua quizá en estos momentos que haya un juicio puede ser que haya un cambio político importante creo que solo nuestras víctimas y las comunidades y la sociedad civil en esta búsqueda de justicia pueden precipitar ese cambio y la recomendación es pasito a pasito pero llegará ellos no van a desistir yo sé que no van a desistir pero es en esa en esa perseverancia donde uno encuentra los caminos todos los casos que usted ha descrito en esta conversación han dilatado más de 30 o 40 años sí estos casos por su naturaleza cuando ya me los encontré digamos ya habían pasado 10 años yo creo que la gente los seres humanos a pesar incluso del momento rarísimo que estamos viviendo con esta pandemia y cómo se dan se están desfigurando derechos y se están desfigurando algunas de las conquistas yo sí creo que la gente entiende la capacidad de poder buscar justicia de una manera más pronta se asocia alrededor de estos esfuerzos antes yo sí creo que se ha avanzado todos manejamos un lenguaje de crímenes de lesa o de violaciones de derechos humanos entonces creo que sí que ha habido progreso no es lo mismo hablar de 1989 que hablar de un mundo post corte penal internacional y eso incluso se asemeja si me permites especular en el miedo de un presidente Trump sancionando a la corte penal si no le tuvieran miedo a la corte penal internacional y a la capacidad de perseguir por ejemplo a oficiales norteamericanos no la sancionarían o sea sí se ha avanzado mucho en lo que es necesario para buscar justicia para incluso lograr algunas soluciones más pronto entonces no es ideal porque se enfrenta siempre pues a obstrucciones políticas pues lógicamente esta justicia es la más impopular de todas es la que pretende cambiar estatus quo que ni los poderosos ni los enriquecidos quieren cambiar pero sí creo que la gente está más familiarizada con esas posibilidades y eso genera momentos de mayor para mí de mayor ímpetu y que podemos lograr algo ¿y los perpetradores los poderosos tienen alternativas de impunidad de protegerse si no en el país y en otros países? Sí pero eso también ha cambiado hoy se les hace más difícil los países están más atentos incluidos Estados Unidos por ejemplo que es uno de los países más irresponsables en materia de la lucha contra la impunidad y sin embargo tiene un sistema de sanciones y castiga y deniega entradas a personas que están enlistados en otros países hay una voluntad para mí de frenar a estas personas que han vivido con impunidad no es ni cerca de lo que esperamos o de lo que nos gustaría pero sí creo que hay una tendencia más general a trabajar en esa dirección a exponerles a investigarles a sancionarles creo que sí de lo que nos gustaría CC por Antarctica Films Argentina